Nuevamente en vivo y en directo con nuestro periodista Jimmy Romero. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro. Así es, nos encontramos acá en el sector de carretera hacia Masaya. Y ahora les vamos a informar sobre el reporte semanal que realiza el Ministerio de Salud. Y es que ellos continúan reportando menos contagios de COVID-19. Solo en la semana del 29 al 5 de abril se reporta un fallecido y 57 nuevos casos de coronavirus. Los detalles a cargo de Yaraldín Domínguez. Reporte semanal del Ministerio de Salud correspondiente del 29 de marzo al 5 de abril sobre la situación del coronavirus en Nicaragua. Reporta 57 nuevos casos confirmados por COVID-19, 12 menos que la semana anterior. La institución sanitaria lleva más de cinco semanas consecutivas de registrar deceso en los contagios, así como en las personas en seguimiento con síntomas asociados al virus. De igual forma, la cifra de fallecidos la mantiene en una persona por semana y reporta otros decesos por complicaciones cardíacas, pulmonares, hipertensivas, diabetes, entre otras. Según datos del MinSA, desde el inicio de la pandemia, se han atendido a 14.306 pacientes con el virus, se han recuperado 14.018 y han muerto a causa del coronavirus 230 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Muchas gracias, Geraldín Domínguez, por ese reporte que ha dado a conocer las autoridades del Ministerio de Salud. Ahora es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 al mediodía.